Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Tiene miedo de casarse. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto. Sí, era mayor loco lo que fue algo por amor, la verdad. De la Torre Eiffel, que se está muy bien, mona, muy siete, me pareció un cliché. Esto sí, asegura. Yo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Sem palabras, no podían responderle. A ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Eso no me vea en carretera. Pero pues sí, ojalá. Si me di que no, nada, pues a fastidiarse e intentarlo de nuevo. Se te has que casar en 48 horas, ¿tí qué responderías? Si de la mañana me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad.